muy buenos días chicos como estáis bienvenidos a otro vídeo en mi canal hemos acabado de agradecer el cardio se va notando ya me levanto cansada y demás pero bueno eso en el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo estoy llevando la preparación actual aunque no os voy a decir a las semanas en las que estoy todavía hemos acabado de hacer el cardio hecho media hora y luego puesto entreno tengo otra media hora entonces en total el día es una hora también os voy a enseñar cómo estoy llevando pues las comidas ahora qué es lo que estoy comiendo hoy tengo cheque así que cerrar me va a ver si hay que ajustar algo en la comida la dieta que yo creo que sí porque estoy bajando de peso bastante rápido y tampoco puede ser así pero bueno eso significa que las cosas van bien y si todo sale bien sí que antes tenía dudas de si saldría en el en el campeonato que teníamos fijado pero ahora yo creo que llegó 100% así que tengo muchas ganas de que pasen ya las semanas de estar ahí arriba y nada cardio hecho me he pegado una ducha he hecho hipogresivos esto es la rutina mía de todos los días absolutamente hoy justamente no tenemos entrenos personales así que hemos podido dormir un poquito más pero de normal tenemos entrenos a las 7 de la mañana entonces nos solemos levantar bastante temprano vamos en ayunas a trabajar hacemos el entrenamiento y vamos a casa hacemos los hipogresivos y ya empieza el día ya desayunamos nos ponemos a trabajar y demás así que son días bastante corriditos y son días bastante es bastante cansativos a lo largo del día pues llega la noche a las 9 de la noche ya estamos cansados así que luego lo veréis pero vamos hoy toca ir al titan porque ferán tiene revisión así que yo también iré allí haremos el check allí me pondré los tacones pasaré me veréis y nada vamos y os enseño mi desayuno vamos a ver mi desayuno agua mucha mucha agua antes de desayunar antes de comer un huevo y 200 gramos de clara orrich listo de sabor palomitas recordad que tenéis descuento con mi código os voy a dejar el enlace aquí abajo y aquí faltan 50 gramos de frutos rojos así que vamos a desayunar y por aquí la suple que me estoy tomando actualmente vitamina d3 omega 3 colágeno el multivitamínico las aguantas para por la noche importante antes del cardio el termogénico bueno ya es casi mediodía estamos trabajando vamos a ir trabajando y ahora en un ratito haremos el pre entreno que ahora os enseñaré y estoy haciendo aquí para el post entreno queda súper bueno y parece que haya más arroz y ahí en el flyer tengo 100 gramos 150 gramos de pollo ahora os enseño el entrenamiento y nos vamos directos al tío pre entrenamiento triste pero cierto aunque bueno podría ser peor 150 gramos de pollo y 30 gramos de tortas no hay más y nos vamos a entrenar y 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 solamente todo no puedo hacer nada me disculpa si está apasionada con vos si eso y este fue mi post entreno que siempre son 50 gramos de arroz 150 de pollo y un poquito de verduritas para matar el hambre revisión finalizada tanto la mía como la de classic superclass que él ya ha dicho cuando compite yo lo diré en breves así que están atentos pero nada ya habéis visto que en un par de semanas el físico no ha evolucionado bastante me he secado bastante porque también he dado todos los cardios los entrenos suelen ser bastante fuertes sobre todo el tren inferior ya lo sabéis que yo de arriba no puedo entrenar fuerte se va muy rápido y estoy comiendo poquito entonces es normal que el peso baje es normal estar descargada me noto hiper descargada no tengo comida en el cuerpo entonces mi músculo no está abultado no bombea pero bueno qué ajustes vamos a hacer para la próxima semana a partir del lunes subimos la comida concretamente aún no sé dónde pero esta es bastante vacía el peso ha bajado más de lo que yo me esperaba y al final también tengo que hacer una apuesta a punto la vamos a hacer puntos para aprovechar y pasar por el largo y ver también lo que sería tu físico y ver cómo enfocar sí que faltaría por hacer y demás para la competición eso es un simulacro ya lo sabéis es un simulacro para la apuesta a punto importante que es la del campeonato en realidad y nada también subir comida porque os digo estoy comiendo muy poco la comida que estáis viendo para mí es muy poca comida o sea yo en la otra preparación en la semana que más apreté estaba comiendo más que ahora entonces es muy poquita comida y nada es lo que toca ahora si quiero conseguir x físico es lo que es lo que hay tengo que estar descargada muchas semanas ya se me nota también un poco en la cara un poco bastante yo me lo noto sobre todo aquí en los cómulos es lo que primero se me va pero bueno nada la semana que viene pues eso comería un poquito más y el próximo vídeo ya os enseñaré mi puesta a punto estamos de camino a casa estamos los dos reventados y nada la revisión de ferrán ha sido un éxito parece que ya vaya a competir en breves y nada quiero que lo sigáis que estéis atentos a él sobre todo los que seáis chicos que estéis viendo estos tengo cien por cien seguro y cerrán tiene un físico que os va a flipar o sea es súper estético súper bonito y nada ya ahora os enseñaré mi súper merienda no tiene misterio ninguno luego ya la cena y os voy a enseñar algo que es me está salvando la preparación y os recomiendo muchísimo que cuando vayáis a comer poquito lo incluyáis porque marca total la diferencia así que nada nos vemos en casa bueno ya en casa os voy a enseñar mi súper merienda esto de aquí mi súper merienda un flan de claras y ahora creo que voy a usar hoy me voy a poner crema de almendras 10 gramos un poco de canela merendamos trabajamos durante toda la tarde cenamos y adornamos todas estas cremas de almendras las tenéis en procis también con descuento usando mi código y usé esta crema de almendras que está brutal está dentro de mi top y para darle sabor al flan estas yummy drops bueno son las 9 ya hora de cenar os voy a enseñar lo que os he dicho antes mi súper cena a muy poquitas semanas de competir y que es algo que a mí me fue un descubrimiento me ha salvado durante todas las preparaciones y así va a seguir siendo fideos con ya para cenar tengo 150 gramos de pollo verduras y yo incluyo bueno y 30 gramos de aguacate las verduras que queráis recordando que los conyac van a saber a lo que le pongáis entonces yo le pongo sólo ponerle judías y tomate natural ya está vale muy pocas verduras porque al final también todo está conteado pocas verduras los hazonáis con ajo y cebolla y ahora os enseño cómo tenéis que preparar los conyac para que estén de verdad buenos los vais a poner en un vaso tal que así mirad por cada 100 gramos tiene sólo 8 calorías y en cada saquito vienen 270 gramos si no me equivoco exacto 270 aquí habrá unos 100 gramos vale es muy importante que no oláis el líquido que viene aquí dentro un poquito de agua un minutito o dos doradito con las verduras vais a escurrir los conyac del agua que hemos puesto y los vais a incluir recordando que esto no tiene calorías amigos me he puesto muy poquito sol pero bueno mañana abriré otra bolsita un poquito de sal orégano y mirad esta pinta y bueno nada hasta aquí el vídeo de hoy ya habéis podido ver todas mis comidas las calorías que estoy comiendo ahora más o menos 1400 calorías vale mi rutina del día a día y ya os he comentado que el próximo vídeo ya va a ser un poco más interesante porque se acerca la fecha de la competición está mucho más cerca de lo que esperaba el tiempo se nos pasa volando pero estoy muy contenta de cómo está yendo esta preparación de cómo está mi físico ferrán también me ve increíble y ambos estamos súper contentos estoy llevándolo bastante bien dentro de lo que cabe estoy muy tranquila y nada toca seguir trabajando estas semanas así que acompañarme a verlo y gracias por estar aquí siempre nos vemos en el próximo vídeo